¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la multiplicación de fracciones, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Esta es una fracción, el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador, el denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero y el numerador cuántas partes se tomarán del entero. Ahora sí, voy a multiplicar un medio por un medio y se multiplica de una manera muy fácil, numerador por numerador y denominador por denominador, vamos a verlo, 1 por 1 es igual a 1 y 2 por 2 es igual a 4, el resultado es 1 cuarto, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, ahora tengo 2 tercios por un quinto, recuerda numerador por numerador y denominador por denominador, 2 por 1 me da 2 y 3 por 5 me da 15, nuestro resultado final es de 2 quinceavos, facilísimo ¿verdad? Ahora vamos a ver 2 quintos por un cuarto, 2 por 1 me da 2 y 5 por 4 es 20, el resultado es de 2 veintiavos, esta fracción aún se puede simplificar, a 2 le saco mitad y me da 1 y a 20 le saco mitad y me da 10, por lo tanto nuestro resultado final es de un décimo, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, ahora tengo 2 quintos por 3 tercios, 2 por 3 me da 6 y 5 por 3 me da 15, esta fracción aún se puede simplificar, ambos números no los puedo dividir entre 2 para que me den un resultado exacto, pero si los puedo dividir entre 3, 6 entre 3 me da 2 y 15 entre 3 me da 5, el resultado final es de 2 quintos, si quieres saber como simplificar fracciones puedes ver mi video de simplificar fracciones, te dejo el enlace en la caja de descripción, ahora vamos a ver 2 sextos por 2 tercios, 2 por 2 me da 4 y 6 por 3 me da 18, esta fracción se puede simplificar, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 18 es 9, por lo tanto nuestro resultado final es de 2 novenos, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego. iscribete